Creo que es inaceptable. Yo creo que fue un error de Rafael. Disculpas por la situación que se ha producido. Es grave pero no por este revuelo. Lograr la plena unidad interna que permita cambiar a este gobierno inepto. La declaración de interés establece que son los conflictos que tú tienes hoy. No dice tu currículo, no está hablando de currículo. Estos ataques no vienen de la derecha. Están desesperados porque su candidato no prende. Los sectores del laguismo. Yo le diría, demuestre el señor. Gana Colo Colo. Anotó Esteban. Anotó Paredes. Y nada más. Partido terminado. La fiscalía ha cometido faltas graves que incluso podrían ser causales de delito. Esto parece un circo romano. La fiscalía se ha negado a recibir formalmente y por los conductos regulares otros informes que también fueron parte de todos los entregados por el señor Vial. Dentro de ellos figura el realizado por la señora Ana Lia Uriarte. Música 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 Música